A pesar que ha habido un incremento en la violencia hacia la niñez, Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescencia, expresó que el Estado está haciendo un sistema de protección integral a través del Ministerio de la Familia, con la creación de consejerías de la familia en la que se crean espacios para prevenir la violencia tanto para la niñez como para la mujer. Son espacios en donde participan, además de servidores públicos del Ministerio de la Familia, líderes sociales, líderes comunitarios, religiosos, que se encargan de prevenir, atender todas las formas de violencia en contra de las niñas y los niños. Por otro lado, el Ministerio de Educación ha creado otro espacio de coordinación y de acción conjunta, a gobierno, familia, comunidad, que son las consejerías de las comunidades educativas. En las consejerías de las comunidades educativas están los maestros, maestras, igual líderes sociales y comunitarios, padres de familia, líderes adolescentes, en donde de manera conjunta previenen, identifican, crean sistemas de alerta para prevenir el bullying, para prevenir el abuso sexual, para prevenir la violencia intrafamiliar. López dijo que se ha creado un sistema jurídico para prevenir la violencia, como son las comisarías de la mujer, así como los juzgados especializados contra la violencia. En Nicaragua hemos creado un sistema jurídico e institucional para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. Ese sistema integral de abordaje a la violencia lo integran las comisarías de la mujer, que están conformadas por equipos interdisciplinarios de trabajadoras sociales, sociólogas, psicólogas, profesionales de diferentes disciplinas que atienden a las mujeres que son víctimas de violencia. Además de las comisarías de la mujer y la niñez, están los juzgados especializados contra la violencia. En el año 2006, en Nicaragua, no existían juzgados especializados contra la violencia. Los juzgados especializados contra la violencia son de reciente creación. Y hoy en día, en Nicaragua, el nivel de judicialización y de sanción a las víctimas de violencia es muy alto. Es decir, los hombres que son detenidos, que son procesados por delitos contra las mujeres, en la mayoría de los casos son sancionados. Noticias 12, Darlen Teñez